El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Que Dios te bendiga Bienvenido a nuestra escuela dominical por las casas Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales Todas nuestras plataformas por Youtube Luz TV 7 Por Facebook y por todas las redes sociales Hoy compartiremos un tema extraordinario Marcas de un verdadero amigo Porque la verdadera amistad marca a quien lo posee Este es tu momento para aprender las marcas de un verdadero amigo Saludo a nuestro pastor Puerta que nos está mirando Este es la escuela dominical por las casas Que Dios te bendiga Y vamos a la lectura de la palabra del Señor Vamos a la lectura de la palabra del Señor en esta hermosa mañana Les invitamos que abran sus Biblias en el libro de Lucas Libro de Lucas capítulo 5 Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21 Usted busque su Biblia Ubíquese en el libro de Lucas capítulo 5 Desde el versículo 1 hasta el versículo 21 Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que estando Jesús junto al lago de Nézarep El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que le apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Boga, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar Respondiendo, Simón le dijo, maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Más en tu palabra, echaré la red Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y así mismo de Jacobo y de Juan Hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón, no temas Desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo, le siguieron Sucedió que estando él en una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra Y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo Quiero, sé limpio Y al instante la lepra se fue de él Y él le mandó que no lo dijiese a nadie Si no ve, le dijo Muéstrate al sacerdote Y ofrécele por tu purificación Según mandó Moisés Para testimonio de ellos Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle Y para que le sanase de sus enfermedades Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba Aconteció un día Que él estaba enseñando Y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea De Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar Y sucedió que unos hombres que traían un lecho A un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro Y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa Y por el tejado lo bajaron con el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Al ver en la fe de ellos Le dijo Hombre, tus pecados te son perdonados Entonces los escribas y los fariseos Comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios Padre Dios de la gloria Te damos gracias por esta palabra que ha sido leída Te pedimos Señor que traigas el discernimiento a nuestras vidas Señor Y que podamos salir bendecidos en este día En este momento Espíritu Santo Llénanos de tu sabiduría En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias Hermana Francis Cortés Por la lectura De la palabra del Señor El texto para memorizarlo Tenemos en Proverbio Capítulo 17 Versículo 17 Repita usted en su casa conmigo En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia ¿Puede repetirlo nuevamente? En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Mis amados hermanos Vivimos tiempos de angustias Vivimos tiempos de terribles enfermedades Hace poco salimos de una pandemia Que hacía 100 años Que el mundo no vivía una pandemia Necesitábamos amigos verdaderos Una de las cosas principales Que los médicos recomendaron en la pandemia Era que había que aislarse Había que aislarse Había que colocarse un tapabocas Y no hablar ¿Qué quiso el diablo en la pandemia? Callarnos para no hablar Y aislarnos ¿Cuánta gente no murió? Hubo mucha gente que murió A causa del miedo Que a causa del mismo virus Murió más gente Por la soledad Y por el miedo Que a causa del mismo virus Que azotaba la humanidad Ahora No es fácil encontrar amigos Existen las traiciones Existe la deslealtad Y la envidia Pero Dios Ha diseñado la amistad verdadera Proverbios 18-24 La que La amistad que es de hecho Y no de palabra Como sus hijos Debemos de tratar De cultivarla siempre En el texto En el texto Que nos leyó Nuestra hermana Francis Lucas capítulo 5 Nos encontramos Historias extraordinarias Que nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo Número uno La pesca milagrosa Aconteció que Estando Jesús Junto al lago de Genesaret El gentío Se agolpaba sobre él Para oír La palabra de Dios Un gentío Quería escuchar La bendita palabra Que portaba El bendito carpintero De Galilea La gente Por todas partes Venían de todos lados De todos los lugares A escuchar La palabra de Dios A que alguien Les hablase Una palabra Porque escaseaba La verdadera palabra De Dios En aquellos tiempos Y Cristo Era portador Del santo evangelio Cristo era portador De la palabra de vida Jesucristo se agolpó Para predicarle A la gente Que estaba En el tumulto Y él se acercó Y vio dos barcas vacías Una de ellas Era de Pedro Y otra De su hermano Andrés Y Cristo le preguntó A Pedro Si podía usar su barca Y Pedro Se la entregó Permita Dios Que la barca Donde tú estás montada Se la prestes Al Señor Para que su palabra Y su evangelio Corra y sea glorificado Que tú digas Señor Que una De esas barcas Sea la mía Si tienes que escoger Una barca Para montarte Y predicar Aquí está mi barca Señor Quiero que prediques Quiero que me uses Quiero ser portador Quiero ser portador De tu santa palabra Para el mundo entero Resulta que Cristo Les predicaba A la multitud Que estaba Golpada Para escucharle Con anhelo Con ansiedad De que Cristo Les diera Una palabra De paz Una vez que Cristo Les predicó Los entregó Se convirtieron A él Jesucristo Indagó De quien Eran las barcas Y era De un hombre Llamado Simón Y de su hermano Andrés Y les preguntó El Señor En el capítulo Cinco En el versículo Cuatro Dice En el versículo Cuatro Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Vos gamar Adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Mas en tu palabra Echaré La red Que revelación Tuvo El apóstol Pedro Créanme Que Pedro Allí no conocía Jesús Pero Pedro Se apoderó De la palabra Cuando el Señor Le dijo Voga Amar Adentro Tú tienes Que profundizar Tus raíces En la palabra Tú quieres Prosperar Tú quieres Que el Señor Te dé Verdaderos amigos Cristo es El verdadero amigo Cuando todo el mundo Te dé la espalda Cristo no te va A dar la espalda Seguramente Has sufrido Traición Seguramente Has sufrido Decepción Porque le contaste Tus problemas A alguien Y a la media hora Lo sabía Todo el barrio Al día siguiente Lo sabía Toda la ciudad Alguien Te decepcionó Alguien Te traicionó Pero Cristo Jamás Te va A traicionar Cristo Jamás Te va A dar la espalda Cristo Le dijo A Pedro No han Pescado Nada Pero te doy La orden Te doy La palabra Voga Mar adentro Y Pedro Sortó Una palabra Impresionante Señor Quiero darte La noticia Que no hemos Pescado Nada Pero en Tu palabra Echaré La red Si tú quieres Que yo Vogue Mar adentro Lo voy a hacer Pero no en mi nombre Sino en tu nombre Seguramente Le has pedido Al Señor Que te sane Que sane A un enfermo Porque tienes Un familiar Enfermo Seguramente Le has pedido Al Señor Que te provea Porque tienes Problemas financieros El Señor Te dice Profundice En mi palabra Y haz Lo que tienes Que hacer En mi nombre Permita Dios Que en esta mañana Tú puedas decir Señor Lo he intentado Toda la noche Una y otra vez Lo he intentado Pero a partir De hoy Echaré De la red En tu nombre Haga lo que Tenga que hacer En el nombre Del Señor Si usted Tiene que salir De su casa Levante su mano Y diga Señor Prospera mi viaje Bendice mi camino Bendice todo Lo que vaya a ser Y que este día Sea prosperado Salgo a la calle En tu nombre Salgo a trabajar En tu nombre Haga un altar Familiar Y luego Salga a trabajar En el nombre Del Señor Dedíquenle Los primeros Horas del día Al Señor Al Señor Y luego Salga a proveer Lo que el Señor Le tiene Para traer El sustento De su casa Lo he aprendido De mi padre espiritual El Pastor Puerta Todas las mañanas Todas las mañanas Subimos a su casa A entregarle Las primeras horas Del día Al Señor Escuchar La palabra De Dios Estudiar La vida De Jesús Y bajamos Renovado Con nueva Fuerza Diciéndole Señor Gracias En tu nombre En tu nombre Volvemos A echar Las redes En tu nombre Vuelvo a orar Para que tu sanes A mi padre O a mi madre O sanes A mis hijos En tu nombre Vuelvo a echar La red Vuelvo a salir A taxiar A trabajar En tu nombre Sabré Que recibiré Un milagro Pedro le dijo Unas palabras Profundas Al Señor No he pescado Toda la noche Pero en tu nombre Le aconsejo Haga todo En el nombre Del Señor Nombre a Jesucristo En su vida Nombre a Jesucristo En sus proyectos Diga si es la voluntad De mi Señor Si es la voluntad Y con Cristo Por delante Créame Que soy Más que vencedor Cuando se refiere A más que vencedor Alguien me preguntó Pastor ¿Qué significa Que es ser vencedor? Yo le dije Muy sencillo Tú trabajaste Toda la semana Sí Y te pagaron Sí Me pagaron Hoy viernes ¿Qué hiciste Con el suerdo? Se lo di a mi esposa Para que comprara La comida Yo le dije Tú eres vencedor Porque trabajaste Y ganaste un suerdo Pero tu esposa Es más que vencedora Porque lo gastó Esa es la diferencia Entre un vencedor Y un más que vencedor Es ir donde Al Señor Y decirle Señor Tengo este problema Toda la noche Pesqué Toda la noche Intenté pescar Y nada Y nada cayó Y el Señor Tú te vas a convertir En bendición Para todos los que están A tu alrededor Porque Dios Es tu proveedor Cuando tú tienes Al Señor Como proveedor Y como tu amigo Principal Tu vida Será marcada Para siempre Como fue La vida Del apóstol Pedro Mira lo que dice La palabra En el versículo 6 Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Tuvo Pedro La necesidad De compartir Lo que Dios Le había dado Si Pedro No compartía Lo que Dios Le había dado Se le rompía La red Ahorita nosotros Tenemos un proyecto En nuestra obra Evangélica Luz del Mundo De Venezuela De compartir En cada estado De Venezuela Una bloquera Para construir bloques De altísima calidad Y proveerles bloques Para las casas pastorales Para la construcción De templos El progreso Esa idea Se la dio el Señor A nuestro Padre espiritual Aquí en Guanare En la capital Del estado portugués En la cabecera Del río Donde nació La obra evangélica Luz del Mundo Internacional Tenemos nuestra Primera bloquera Con tu ofrenda Misionera Y la vamos A llevar Esta visión A abogar Mar adentro En cada estado De Venezuela Habrá una bloquera Y se multiplicarán Para que en cada ciudad De Venezuela Haya una bloquera Y todos sean Prosperados Y bendecidos Y tengan que decirle Unos a otros Vengan Porque la red Se nos llenó De peces Y si no compartimos La bendición Se nos va a romper La red Luego el Señor Se consigue Sanando A un leproso Versículo 12 Sucedió que Estando Él En una de las ciudades Se presentó Un hombre lleno De lepra El cual El cual Viendo a Jesús Se postró Con su rostro En tierra Y le rogó Diciendo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Entonces Extendiendo Él la mano Le tocó Diciendo Quiero Se limpio Se limpio Porque créeme Hermano mío Que el Señor Siempre quiere Dios siempre Quiere bendecirte Dios siempre Quiere ayudarte Dios siempre Tiene una palabra Para ti De consolación De bendición De ayuda El salmista Decía Mi ayuda Y mi libertador Eres tú Señor Jehová De los ejércitos Cristo le mostró Su amistad A dos hombres Que no habían Pescado nada Toda la noche Y ahora Le demuestra Su amistad A un leproso Todo el mundo Repudiaba al leproso ¿Saben por qué? Porque la lepra Es una enfermedad Altamente Contagiosa Usted toca Un leproso Y corre el riesgo De quedar leproso En ese momento Sin embargo Él inclina Su rostro Porque sabía La enfermedad Que portaba Inclinó su rostro Y le preguntó Al Señor Señor Yo entiendo Que soy un leproso Entiendo Que tengo Esta enfermedad Y a lo mejor Te causo repudio Pero si tú quieres Puedes sanarme Y el Señor No lo aborreció El Señor No le dijo Apártate de mí Leproso Me puedes enfermar El Señor Le dijo Quiero Como te dice a ti En este día Yo quiero bendecirte Yo quiero bendecirte Yo quiero sanarte Yo quiero salvarte Yo quiero estar En tu casa Y quiero bendecir Tu hogar Quiero quitar Toda lepra De maldición De tu casa Quiero cortar Todo demonio Que atravesó Tu vida Y la hizo Un desastre Hoy Hoy quiero bendecirte Hoy quiero bendecirte Jesús sana Un leproso Luego se le aparece Un paralítico Aconteció un día Que él estaba enseñando Y estaban sentados Los fariseos Y doctores De la ley Los cuales habían venido De todas las aldeas De Galilea Y de Judea Y Jerusalén Y el poder Del Señor Estaba con él Para sanar Todos los doctores Todos los fariseos Todos los que conocían De Biblia Se acercaron Al Señor Para ver Lo que el Señor Iba a hablar Para ver Si el Señor Se equivocaba En algo Para ver Si había algún error Pero la Biblia dice Que el poder Del Señor Estaba con él Para sanar Y sucedió Que un hombre Que sufría De parálisis Estaba totalmente Inhabilitado Para caminar Se consiguió Con tres amigos Tres amigos Que le dijeron Sabemos Donde está el hombre Que te puede sanar También sabemos Que tú no puedes Llegar allá Pero nosotros Te vamos a ayudar Porque nosotros Somos tus amigos Hermanos míos El verdadero amigo Está cuando todo el mundo Te da la espalda Un hombre estaba En el frente de batalla Y dijo Mi capitán Quiero que me dé permiso Para pasar al otro lado De la frontera A buscar a mi amigo Que está Mortarmente herido Y el capitán le dijo Usted está loco Usted no me cruza Esa frontera Ya perdí a un soldado Que fue su amigo Y tampoco lo quiero Perder a usted Él le dijo Perdone capitán Pero yo necesito Ir donde está Mi amigo Cuando llegó Su amigo Estaba con vida Y le dijo Amigo mío Yo sabía Que tú ibas a regresar Él lo abrazó Y le dijo No morirás Le dijo No importa si muero Me voy confiando De que En esta vida Tuve un verdadero amigo Que en el lecho de la muerte No me abandonó En los brazos De su amigo Murió Cuando su amigo Se lo traía En los hombros Y el comandante El capitán Le dijo Cómo se atreve A desobedecer Mi orden Vio que no valió La pena Lo que trae Es un cadáver Encima Y él le dijo Se equivoca Mi capitán Se equivoca Él estaba vivo Cuando yo llegué Y me dijo Gracias amigo Yo sabía Que tú ibas a llegar Ahorita está muerto Pero cuando llegué Estaba vivo Y le demostré Con lealtad Mi verdadera amistad Eso señores Es Cristo Jesús El verdadero amigo Que cuando todo el mundo Te da la espalda Tu verdadero amigo Va a quedar allí Va a quedar allí Contigo Diciéndote Aquí estoy Aquí estoy Y los verdaderos amigos Los verdaderos amigos No son para taparse Su pecado Los verdaderos amigos Son para decirle Estás haciéndolo mal Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte Y volver Estás paralítico Por tu pecado Y por tus malas decisiones Te estancaste amigo mío Pero quiero llevarte Donde está el Señor Jesús Para que tú seas libre De esa parálisis Espiritual Donde estás Se encontraron Que había un obstáculo Una multitud Que se agolpaba La puerta Donde estaba El Señor Jesús Y ellos No podían Quitar la multitud Alguien de los amigos Tuvo una tremenda idea Dijo Si no podemos Entrar por la puerta Si no podemos Entrar por la ventana Entonces entraremos Por el techo Rompieron el techo Y entraron Con su amigo Lo bajaron El Señor quedó Impresionado De eso El Señor quedó Extasiado De eso Y dijo Wow Tus pecados Son perdonados Salieron los fariseos A criticar Porque nunca Faltan los fariseos Que tengan una crítica En sus labios Los verdaderos amigos No son para taparse pecado Los verdaderos amigos Son para hacer Reflexionar Al que está errado Al que está paralítico Espiritualmente Quiero que conozcas Tres verdades fundamentales Número uno Los verdaderos amigos Nos exhortan Cuando pecamos Necesitamos amigos Que nos hablen Honestamente Necesitamos amigos Que nos digan Amigo Estás mal Así no es El proceder De un cristiano Amigo De esa manera Vas a quedar Paralítico Espiritualmente Ese no es El proceder Necesitamos amigos Que con honestidad Nos digan la verdad No es así Como se debe conducir Un cristiano Necesitamos amigos Que nos restauren Pero no nos restauren Con mentiras Diciéndonos Diciéndonos Misericordia Cristo tuvo misericordia De aquel paralítico Que no le dijo Levántate y anda Si no le dijo Tus pecados Te son perdonados Eso lo criticó Mucha gente Los doctores de la ley Pero quien es este Para perdonar pecado Quien es este Bueno El rey de reyes Y señor de señores Le perdonó los pecados Porque sus amigos Le dijeron Te vamos a llevar Porque tú no necesitas Que te sanen Para caminar Tú necesitas Es el perdón De los pecados Porque Tu parálisis No es solamente física Tu parálisis Es espiritual Estás paralítico Espiritualmente Y físicamente Los verdaderos amigos Nos animan A obedecer a Dios Nos estimulan A seguir a Cristo Nos animan Cuando tenemos miedo Nos sedifican Y no nos destruyen Los verdaderos amigos Nos dicen Hermano Hermana El camino verdadero Es la obediencia a Dios Ningún desobediente Va a estar en bendición Toda desobediencia Tiene retribución Si tú eres amigo De alguien Demuéstrale tu amistad Diciéndole la verdad Estás mal Estás cayendo En una parálisis espiritual Y yo quiero ayudarte ¿Y cómo te ayudo? Llevándote donde está Cristo Jesús Llevándote a los pies de Él La verdadera amistad Se demuestra Con hechos Con hechos Amigo Vengo a visitarte Eso se lo preguntó el Señor A sus discípulos Cuando yo estuve enfermo Ustedes me visitaron Cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron de beber Cuando tuve preso O enfermo Me visitaron Y ellos dijeron ¿Cuándo hicimos eso? Y el Señor les dijo Por cuanto lo hicieron A uno De estos pequeñitos A mí Lo hiciste Que maravilloso es el Señor Que grande es el Señor Sabiendo que el Señor Es un amigo verdadero No merece Que lo traicionemos No merece Que debemos la espalda Tenemos que estar Con el Señor Como estuvo Juan Su discípulo amado No mirarlo de lejos Como estuvo Pedro No perderse Como tuvieron Los once apóstoles No traicionarlo Como lo traicionó Judas Iscariote Cristo merecía Un amigo verdadero Como lo fue Juan Cuando Cristo En la cruz del Calvario Levantó su mirada A ver quien estaba Con él Se consiguió Un amigo verdadero Que lo marcó Y le dijo Hijo Es allí tu madre Madre Es allí tu hijo Él es Mi discípulo amado Juan Te encomiendo A mi madre Madre Te dejo en las manos De Juan Mi amigo Porque los verdaderos amigos Marcan Para siempre Los verdaderos amigos No es para taparse Pecado Si alguien Te está tapando Pecado Si alguien Está contribuyendo Y sabe que tú Estás haciendo lo malo Y no te lo haces saber Para que rectifique Tú puedes caer En una parálisis espiritual Tu verdadero amigo Te hace entender Que lo que estás haciendo Está mal No le agrada al Señor En conclusión Es muy difícil Caminar Con Cristo Solo Necesitamos Andar De la mano De amigos Verdaderos Acércate a tu pastor Acércate a un hermano Amigo verdadero No para que te tape Pecado Sino para que te diga Y te corrija Con amor Las cosas que debes Corregir Necesitamos Hermanos Colaboradores Y amigos Que nos estimulen Con amor A hacer buenas obras Y por eso Te digo En esta mañana Que Dios Bendiga La amistad Verdadera Los verdaderos Amigos Se marcan Para siempre Por eso Quiero que te lleves Tu mano derecha Al corazón Y repitas Conmigo Señor Jesús Hoy he aprendido Que tú eres El amigo verdadero Y hoy Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Gracias por demostrarme Tu amistad Sincera Gracias por escribir Mi nombre Y que el libro De la vida Y no borrarlo Nunca más Te prometo Señor Seguir adelante Y demostrar Mi verdadera amistad Siendo leal A ti Y siendo obediente A tu palabra Muchísimas gracias Señor Gracias Gracias Dios Por enviar A tu Hijo Jesucristo A morir Por mí Por todos Mis pecados Y perdonarme En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Hemos escuchado El mensaje De la palabra Del Señor En esta hermosa mañana Vamos a orar Ahora por los enfermos Si usted está allí En su casa Y tiene alguna dolencia Alguna enfermedad Crea que Cristo sana Es el mismo de ayer De hoy Y por todos los siglos Vamos a orar Padre Dios De la gloria Señor En este momento Estamos delante De tu presencia Señor Presentando Estas personas Que están quebrantadas De salud Allí en su hogar En los hospitales En las clínicas Señor Te pedimos Padre Que tú pases Tu mano Ensangrentada Sobre cada uno De ellos Y que ahora Operes un milagro Señor Esas personas Que están Esperando Ser operadas De alguna enfermedad Te pedimos Que tú les sanes En el nombre De Jesucristo De Nazaret Pedimos para ellos Un milagro Creativo Un milagro Señor Y que ellos Puedan contar Señor Esas hermosas Maravillas En el nombre De Jesús Amén Y amén Le damos gracias Al Señor Por esta hermosa Bendición De la Escuela Bíblica Dominical Por las Casas Les pedimos Que nos sigan A través De nuestras redes Sociales LuzTV7 Que Dios Les bendiga El Evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hechos Índicos Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús Mediós Donde quiera Donde quiera Donde quiera Donde quiera Gracias.